Hola, bienvenidos todos una vez más a Mr. Javier English Academy, el canal donde aprendes inglés por medio de diferentes actividades y prácticas, no solo lecciones a la antigua, interactuando con contenidos que te añaden valor y que te dan un contexto para entender el inglés. Hoy les traigo una nueva frase con la cual obtienes dos beneficios, aprender inglés y además de eso, además de eso, el mensaje positivo que este transmite. ¿Cuál es ese mensaje positivo del día de hoy? Eleven ways to be mysterious, once formas de ser misterioso. ¿Quieres saber cuáles son y qué palabras vas a aprender? Tienes ahí, viendo en este momento, las palabras que vas a aprender con esta clase de inglés. ¿Cómo usarlas? ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Cuál es su significado? Pues bien, sigue conmigo hasta el final. Este es un video corto donde vas a obtener el doble beneficio de un mensaje que mejore la calidad de tu vida y una clase de inglés completa dentro de ese contexto. Míralo hasta el final. Y para no perderte, para no perderte nuevos videos, nuevas actualizaciones, nuevo contenido que estoy creando, sigue el canal, dale like y activa la campanita para que te lleguen todos estos nuevos videos que te van a beneficiar mucho para aprender inglés. De la misma forma, compártelos con otras personas que se pueden beneficiar, que tú sabes que tienen ese sueño. Haz que los vean tus hijos para que vayan aprendiendo inglés. Así no quieran. Tampoco se trata de obligarlos, ¿no? Pero sí les va a ser beneficioso porque así no lo estudian de forma profunda, se van formando patrones mentales en su mente que les van a ayudar posteriormente. Entonces, ¿de qué se trata esto? Mysterios, misterios. Ways to be mysterious. Formas de ser misterioso. ¿Por qué? ¿Por qué es importante ser misterioso? Porque, primero, un hombre que tiene cierto aire de misterio, así como este señor que está aquí arriba mío, el señor Thomas Shelby de la serie de Peaky Blinders, él es misterioso. Los enemigos no saben a qué atenerse con él. Las víctimas tampoco saben a qué atenerse con él. Y él mantiene un alto estándar como hombre. Lo ponen como ejemplo de superación masculina, a pesar de que es un delincuente, por toda la internet. Y sí, puede tener cierta razón en eso, en cuanto a su dureza, en cuanto a su estoicismo, a lo práctico que él es. Pero nos enfocamos en lo que es misterioso. Ser misterioso le gusta a muchas mujeres. El hombre misterioso, el que no dice todo lo que es. Y el hombre misterioso tiene ventajas también en el mundo laboral y en sus relaciones personales con los demás, aparte de que el controlar ciertas cosas lo beneficia a él en su vida personal. ¿Cuál es la frase que nos dice aquí? Veamos, déjame, la ves aquí. Nos dice, Be calm, talk less, avoid drama, be less reactive, make eye contact, use correct body language, listen more than you speak, think outside the box, think before you speak, don't always be available, speak less about yourself. Una vez más, trata de repetir las frases conmigo para que vayas entrenando tu boca, los músculos de tu boca para producir las palabras. Vamos, sígueme, be calm, be calm, sé calmado. Talk less, talk less, habla menos. Avoid drama, avoid drama, evita el drama. Be less reactive, be less reactive, sé menos reactivo. Make eye contact, make eye contact, haz contacto visual. Use correct body language, use correct body language, usa un lenguaje corporal correcto. Listen more than you speak, listen more than you speak. Escucha más de lo que hablas. Think outside the box, think outside the box. Piensa fuera de la caja. Think, think before you speak, think before you speak. Piensa antes de hablar. Don't always be available. Don't always be available. No siempre estés disponible. Y finalmente, speak less about yourself. Speak less about yourself. Habla menos de ti mismo. Estas cualidades son importantes y son un reflejo del estoicismo y benefician tanto a hombres como mujeres. Pero enfocándonos en el caso de los hombres, el hombre aprende a controlar sus reacciones y a lucir más misterioso, más interesante, lo cual lo hará pensar antes de responder. Ese es el beneficio que tú tienes. Being mysterious will enable you to hold your emotions, to hold your reactions and think before acting and responding correctly when you have to. ¿Ok? Muy bien. Si lo entendiste, me gustaría que lo pongas en los comentarios. ¿Qué te parece lo que acabo de decir? Ponlo. Ponlo en los comentarios. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Me gustaría saberlo. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las palabras que tenemos que aprender aquí? Be. Be. Be tiene dos significados. Ser o estar. Se. 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 O estate. Como lo he traducido aquí. Podríamos decir, be calm. Se calmado. O estate calmado. O está calmado. Talk. Talk. Es hablar. Hablar. Avoid. Avoid. Evitar. Evitar. Evita. Evita. Los problemas. Otra vez. Be. Ser. En este caso. En el primero lo traduje como estate. En el segundo como se. Make. Make. Hacer. Hacer algo físico. Pero hay frases también que aunque no son algo físico, se usan la palabra make. Como esta. Make eye contact. Haz contacto visual. Haz contacto visual. Hacer contacto visual. Es decir, siempre mira a la persona a la que te estás dirigiendo a los ojos. Eso establece tu autoridad. Y hace buen contacto con la persona. Use. Use. Significa usar o utilizar. Listen. Listen. Significa escuchar. Escucha. Think. Aparece dos veces aquí. Think. Pensar. Piensa. Think. Pensar. Don't. Available. Ojo. La palabra aquí es available. Available. Es decir, disponible. Disponible. Es decir, que cada persona te pide algo y tú automáticamente dices que sí. No. Aquí nos dice don't. Es decir, no. Available. Don't available. No disponible. Entonces, lo que nos dice el texto es don't available. No seas disponible todo el tiempo para todo el mundo. Por otro lado, tenemos aquí, finalmente, speak. Speak. Que significa hablar. Hablar. En este caso nos dice speak less. Hablar menos. Hablar menos. Esas son las palabras nuevas. Perfecto. Ahora. Ahora. ¿Qué oraciones? ¿Qué ejemplos de oraciones tenemos? Pues aquí tienes algunas. Practícalas conmigo. Los voy a pronunciar dos veces. Una suave para que la puedas seguir y repetir y entender la pronunciación. Y una un poco más rápida. Permíteme subir el tamaño de la pantalla para que puedas distinguir mejor las letras. Así. Ahí tenemos. Yo creo que ahí se puede ver bien. Nos dice aquí. Suave y luego más rápido. Y luego te digo el significado. Be kind to others. Even when they are difficult. Otra vez más. Más rápido. Be kind to others. Even when they are difficult. Es decir, sea amable con los demás incluso cuando sean difíciles. Luego. Tenemos. We need to be more careful next time. Más rápido. We need to be more careful next time. Necesitamos ser más cuidadosos la próxima vez. Sigue la siguiente oración. Let's talk about your plans for the weekend. Más rápido. Let's talk about your plans for the weekend. Bien. Hablemos de tus planes para el fin de semana. Sigue la siguiente. They continue to talk despite the late hour. Más rápido. They continue to talk despite the late hour. Continuaron hablando. To talk. Hablando. A pesar de la hora tardía. A pesar de que era tarde. Luego dice. We should avoid sugary drinks for better health. Or for better health. Si es americano. Más rápido. We should avoid sugary drinks for better health. Debemos evitar las bebidas azucaradas para tener una mejor salud. Luego nos dice. Always avoid conflicts that can be resolved peacefully. Otra vez. Always avoid conflicts that can be resolved peacefully. Evita siempre los conflictos que se pueden resolver de forma pacífica. Pacíficamente. Tenemos también. Can you make a sandwich for lunch? Can you make a sandwich for lunch? ¿Puedes hacer un sandwich para el almuerzo? Luego nos dice. We need to make a decision soon. We need to make a decision soon. Necesitamos hacer una decisión o tomar una decisión pronto. Se dice así. Make a decision. Hacer una decisión. ¿Qué significa tomar una decisión? Luego nos dice. Use. Use. Use sunscreen every day. Even on cloudy days. Más rápido. Use sunscreen every day. Even on cloudy days. Usa protector solar todos los días. Incluso en días nublados. Luego nos dice. Please use. Aquí bueno. Aquí debería ir rojito. Me olvidé. Vamos a ponerlo. Ya. Ahí. Para hacer la práctica. Este no. Porque nos confunde. Perdón por ese error. Nos dice entonces. Please use the recycling bin for plastic bottles. Or bottles. En americano. Más rápido. Please use the recycling bin for plastic bottles. Ya. Por favor usa el contenedor de reciclaje para botellas de plástico. Esa es la traducción. Luego tenemos aquí. Listen. Listen carefully to the teacher's instructions. Más rápido. Listen carefully to the teacher's instructions. Escucha atentamente las instrucciones del profesor. Luego tenemos aquí. Please listen to my side of the story before judging. Please listen to my side of the story before judging. Por favor. Escucha mi versión de la historia antes de juzgar. Luego nos dice. Think before you speak. To avoid misunderstandings. Think before you speak. To avoid misunderstandings. Piensa antes de hablar para evitar malentendidos. Ya nos quedan cinco. Ya terminamos casi. We need to think of a creative solution to this problem. Más rápido. Necesitamos pensar en una solución creativa para este problema. Tenemos también. Are you available to meet tomorrow afternoon? Are you available to meet tomorrow afternoon? ¿Estás disponible para reunirnos mañana por la tarde? Tenemos también. The new product is now available for purchase. The new product is now available for purchase. El nuevo producto ya está available, disponible para su compra. Y las dos finales tenemos. I can't speak French fluently, but I can't understand some basic phrases. Más rápido. I can't speak French fluently, but I can't understand some basic phrases. No puedo hablar francés con fluidez, pero puedo entender algunas frases básicas. Y finalmente. The doctor will speak with you after examining you. Más rápido. The doctor will speak with you after examining you. El doctor hablará contigo después de examinarte. Perfecto. Los voy a dejar estas oraciones en la ventana de la comunidad para que las puedas ver y puedas practicar con ellas. Te sugiero que repitas el video y veas cómo se usan las palabras. Y más que nada, empiezas a crear oraciones con estas palabras. Como están claramente identificadas, las puedes anotar y puedes hacer tus propias oraciones. Y así proactivamente aprendes inglés. Entonces, volviendo a nuestra imagen original. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido a usar algunas palabras. Y las oraciones también tenían un mensaje positivo a propósito. Hemos aprendido a usar algunas palabras y hemos visto ejemplos de oraciones con ellas. Palabras muy útiles. Y además, este mensaje de crecimiento personal. Te lo repito. Eleven ways to be mysterious. Once formas de ser misterioso. Be calm. Talk less. Avoid drama. Be less reactive. Make eye contact. Use correct body language. Listen more than you speak. Think outside the box. Think before you speak. Don't always be available. And speak less about yourself. Estoy seguro que si aplicas eso, serás más misterioso, más interesante. Podrás mantener en control tu vida. Y ahora sabes cómo usar esa frase en inglés. Si te gustó, dale like, activa la campanita, sigue el canal y comparte con otras personas para que se beneficien. Mira el siguiente video que te va a recomendar YouTube, que está muy bueno. Acuérdate que tenemos la frase del día también. Tenemos las lecturas en inglés que te ayudan, si estás en niveles iniciales, te ayudan a ir aprendiendo por medio del contexto. Esto es algo parecido, quizás un poco más rápido y más corto, pero es la misma dinámica, por si no te has dado cuenta. Gracias por seguirme. Gracias por llegar hasta este punto. Y recuerda, aprende inglés y logra tus sueños. Adelante. Adelante.